Evaristo, público de Cadena Sur, Americanistas, buenos días. Último lunes del año, Oscar, y efectivamente, uy, y perdió el América, ¿eh? Sí. Sorprendente. Y me lamento de lo haber. De veras aquí por acá apostaron algo, ¿eh? El almuerzo, creo, así es que. Pude haberme hecho millonario. Tendrán que pagar. Si hubiera tomado previsiones, si hubiera puesto mi mi negocio, mi changarro de vitacilina ahí para las quemaduras. Sí, 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 qué terrible arrastrado, bueno, qué situación de la América, y iba ganando 2-0, yo no pude ver el partido, me dijeron, va ganando, va ganando, ya ganó, ya es campeón, y tómala, que le empatan a penales, y que pierde, sí, qué qué dolorosa derrota, ¿eh? Fíjate que yo no sigo. Son muy orgullosos los americanistas, y sí les dolió. Hay otra palabra más descriptiva, pero la omito. Mira, yo no sigo mucho el fútbol, pero siempre tenés que estar informado. Entonces, hoy por la mañana, ya salía para acá, cuando escuché, estaba la televisión prendida en el canal de las estrellas, o como se llame ahora. Sí, sí. Dice, vamos a nuestro resumen de las siete y media, y y lo escuché todo, y dije, a ver, vamos a ver cómo quedó la América, y en deportes, y hablaron de los play-offs del fútbol americano, y pasaron a otra noticia, y allí supe que la América había perdido. Así es, sí, porque no fue la estelar, ¿verdad? Oscar, pues está acabando el año, un año que, pues, nos va a dejar, nos deja muchas cosas, y bueno, todavía quedan algunas horas para que termine, y entre esas cosas pendientes, Oscar, está este asunto del Congreso del Estado, el famoso paquete económico, cada año pasa, ¿te acuerdas? Cada año, en la última hora, el último minuto, el último segundo, se llegan a acuerdos, esto no ha podido mejorarse, y ahora estamos peor por esta división que hay en el Congreso de Morelos. No, mira, cuando la legislatura anterior, y la anterior que estaba bien comprada por Graco Ramírez, ya ves que incluso priistas, perdedistas, de nuevo aliancistas, y todos se pasaron al PRD. Sí. Se aprobó en tiempo, creo que la fecha límite es el quince de diciembre, y se aprobaba, y los últimos quince días el Congreso cerrado, y todo bien quietecito, porque. Felices de vacaciones. No había disidencia, no había nada, y se había aprobado siempre, pero una vez que la composición del Congreso cambió, y la debilidad, la habilidad de Tania Valentina Rodríguez Ruiz para manipular todo a favor de sabrá Dios qué intereses, y la falta de experiencia del otro lado, y ha llevado a este terrible empate, que a menos de cuarenta. A esta parálisis legislativa, ¿cómo le llaman, no? A menos de cuarenta y ocho horas de que se acabe el año, pues mantiene en vilo tanto al Congreso, al Gobierno del Estado, como a todos los treinta y seis municipios, porque de no aprobarse el presupuesto de egresos de los municipios, por ejemplo, tiene que usar el mismo de este año, que no favorece mucho a las actividades de crecimiento, pero que aparte tiene un inconveniente, porque hay que descontarle el efecto de la orden de la Corte de ya no cobrar los llamados impuestos adicionales, o sea, trae un perjuicio para toda la sociedad a nivel del Gobierno del Estado, los órganos nuevos no van a tener presupuesto en el dos mil veinte, porque en el dos mil diecinueve o no existían o no estaban contemplados en la magnitud que se espera funcionen el próximo año. Entonces, sí, es una tragedia vivir como vivimos en cuestiones legislativas, Evaristo. ¿Cuál es el escenario, Oscar? ¿Crees que en esto, lo que resta de este lunes y mañana, podrían llegar a algún acuerdo? Mira, las probabilidades son del cincuenta por ciento. Ellos intentan con la, ahora que la mayoría calificada se fijó en trece votos, podría ser, pero aún los intereses que se manejan a la hora de aprobar el presupuesto, los presupuestos son tantos, Evaristo, que aún el bloque compacto que ya se había formado de trece diputados se ha dividido porque cada diputado tiene intereses particulares que quiere impulsar. Aquí no hay absolutamente nada de amor por la patria, de ser interés por el servicio público, beneficio a los ciudadanos, sino son puros intereses, puros negocios que es lo que detienen esto. Entonces, cincuenta por ciento de posibilidades los hay de que en las próximas menos de cuarenta y ocho horas se hayan aprobado algo que debió haberse aprobado desde el quince de diciembre, pero el riesgo es enorme de que se tenga que aprobar hasta el próximo año, normalmente en marzo, y enero, febrero, y marzo se trabaja con el presupuesto dos mil diecinueve, y eso que ya ha ocurrido, la primera vez que pasó fue con Sergio Estrada Cajigal, que intencionalmente, para no ceder ante ciertos puntos de los diputados, forzó a eso, pero daña, daña la operatividad. Definitivamente, pues caray, pasó la Navidad y no hubo efecto, todo siguió igual, y estamos a unas horas ya de terminar el año, y parece, parece, como dice Óscar, la mitad de las probabilidades son de que haya acuerdo, pero parece, pues, la otra parte es que no, así es que vamos a ver qué va a pasar, vamos a ver qué dicen los municipios, que como comentas, se van a quedar con la misma ley de ingresos, ¿no? Para el próximo año, aparentemente, pues, vamos a esperar, podría ocurrir algo inesperado en las próximas horas. Y otro, otro grupo que tiene problemas es el Partido Revolucionario Institucional, el PRI, hace unos días le dimos cuenta de la destitución de su presidente, Alberto Martínez, pero él recurrió al tribunal electoral y parece que se va a quedar ahí, mal comienza el año para el PRI, Óscar. No, el año, la década y todo ha sido mala para el PRI porque se la ha pasado de disminución en disminución. Ayer el tribunal estatal del poder, el tribunal estatal electoral del estado de Morelos ya emitió la sentencia, primero le había dado la protección de la justicia a Alberto Martínez para que mantuviera sus derechos políticos, sus derechos partidistas, y ya ayer emitió la sentencia en donde ordena que se le mantenga como presidente de esa institución, pero el PRI del Comité Ejecutivo Nacional ya recurrió al tribunal electoral del Poder Judicial de la Federación para cuestionar al tribunal local. Entonces, la lucha sigue, pero en realidad estamos hablando de una cuestión marginal. El PRI solamente vive en sus siglas y su historia, su recuerdo y todo lo demás, pero no tiene militancia, no tiene estructura, tú dime cuándo has visto alguna actividad del PRI en los últimos meses, o en lo que va de este año. Verdaderamente, y es lamentable, Oscar, porque los partidos están para eso, para hacer política, y no vemos nada ni del PRI, bueno, y ni de muchos otros partidos. Efectivamente, pero el PRI es tan marginal como cualquiera de los llamados mini partidos, que es los que nada más tienen como militancia la familia del dirigente. Desafortunadamente, ¿qué ves entonces en el futuro de este partido que es sostenido pues apenas por aquellos viejos militantes y por porque ya no vemos nueva militancia buscando, anhelando, deseando todavía regresar al poder? Ya no, yo te refuto ahí, no es sostenido por los viejos militantes, sino que los viejos militantes se sostienen en el PRI, el PRI todavía recibe algunas prevendas del gobierno, y lo que se están peleando en realidad son esas prevendas, no es tanto la representatividad. El Comité Ejecutivo Nacional castigó a Alberto Martínez porque tú sabes que el delegado nacional fue víctima de una agresión de militantes PRIistas ligados a Alberto Martínez, entonces está castigando esa indisciplina, esa actitud, pero Martínez González, que representa los intereses de Amado Orihuela Trejo concretamente, pero también los de Marisela Sánchez y los de Guillermo del Valle, lo que está peleando es ejercer el presupuesto que les permite todavía tener unos empleos por ahí con cargo al gobierno. Con esta nueva ola de partidos nuevos, crees que estos PRIistas, algunos más que sabemos que siguen insistiendo en mantener al tricolor, crees que se mantengan ahí o sea ya la estocada definitiva el próximo año. Probablemente, mira, Marisela Sánchez Cortés está promoviendo crear un nuevo partido que es el que tiene como cara visible a Julio Espín. Julio Espín ha estado en el PRI, estudio, estuvo después creo que en Nueva Alianza, Nueva Alianza, perdón, y luego estuvo en el PRD, pero siempre ha estado aliado con Guillermo del Valle y Marisela Sánchez y es la cara visible de algo que promueve en realidad Marisela Sánchez, una mujer extremadamente rica ahora, rica en dinero, gracias a su militancia en el PRI, su activismo, y que con ese dinero está creando esa nueva estructura. Entonces, el PRI y el PRD son entes marginales condenados a desaparecer o a lo mejor por la magia de las leyes electorales podrían mantenerse como hasta ahora, con una diputación por ahí de vez en cuando, alguna alcaldía, uno que otro regidor. No creo que se conformen con eso. Pero es que no se trata de conformarse. No creo que se conformen con eso. Se trata de obtener lo que merecen y es lo que han merecido. De hecho, fue gracias a pues a las últimas maniobras que, por ejemplo, tienen un, cada uno de esos partidos tiene una diputación. Eso sí. Pero estaban condenados por el número de votos recibidos a quedarse en la oscuridad. Por cierto, la semana pasada creo fue que se casó Marisela Sánchez con Guillermo del Valle, ¿no? Ya. Algo así. Formalizaron su unión y, por supuesto, sus alianzas ya en otra, en otro terreno, en el político. Y es importante hablar de este partido porque usted sabe, gobernó por más de setenta años, dejó escuela, lamentablemente, no la mejor escuela. Todo lo que hemos vivido después del PRI ha sido lo mismo, pero con otros colores y otros partidos, desafortunadamente, Oscar. Pues bueno, ¿qué va a pasar con el revolucionario institucional el próximo año? Año ya preelectoral, año de decisiones, de cambios de dirigencias, de empezar a ver quiénes van a ser los candidatos. Suena interesante si definitivamente se desintegra este partido, por lo menos aquí en Morelos, o puede, pues, resurgir, reacomodarse y ser una opción para el electorado el próximo año. Por lo pronto, pues como dice Oscar, sigue teniendo presupuesto y tiene obligaciones con los ciudadanos y con la militancia que no ha cumplido. Bueno, y sorprende esta noticia, Oscar, dada esta, en estos días, de que ya es obligatorio dar seguridad social a los burócratas, pagarles el seguro social, pagarles el Issste, y en estos tiempos de crisis, de falta de recursos, no sé cómo vaya a tomarse esta situación. Mira, siempre lo ha sido, es una obligación, o sea, no es que... No es nuevo. No es nuevo. La cosa está que la Suprema Corte de Justicia determinó que sí es una obligación. Mira, los ayuntamientos y los organismos autónomos siempre encontraban pretextos, por ejemplo, el pretexto más ocurrido, o el argumento más usado, es de que, por ejemplo, los ayuntamientos ponen un consultorio, este, y les dan las medicinas como si fuera un favor, cuando en realidad la obligación es dar la seguridad social. La seguridad social la brindan el seguro social, el Issste, o los órganos autónomos que existen en los estados. En Morelos no existe un órgano, lo más parecido es el instituto de crédito, pero en realidad es una como una caja de ahorro, pero en algunos estados hay institutos que dan servicios de salud, servicios, este, de otro tipo de seguridad que incluyen las pensiones y jubilaciones. Entonces, la Corte lo que hizo fue quitarle los pretextos a los ayuntamientos, los gobiernos estatales y los organismos autónomos, o sea, puede ser, ya sabes que el ZAPAC, por ejemplo, perdón, no, el sistema de agua potable de Jojutla, de Zacatepec, la Quintinango, no les dan, este, creo que ellos sí dan seguro social, y tienen deudas porque no pueden pagar las cuotas, cada uno de los órganos que... Porque son pocas personas, ¿no? Pero una estructura de trescientas y demás. Pero bueno, por ejemplo, los sistemas de agua ya no son de pocas personas, los excesos de los últimos años hicieron, el ZAPAC en Cuernavaca, por ejemplo, tiene más de mil trabajadores, aquí en Jojutla no sé cuántos, pero no son diez ni veinte. No, te digo, son más de trescientos, ¿no? Exacto. Más o menos. Bueno, dicen que puede ser unos cincuenta, pero ya estamos hablando de una cifra considerable, el ayuntamiento no sé si tenga alrededor de trescientos empleados. Puede ser, pues puede ser más, ¿eh? Porque ya ves que cada administración, y esta, por cierto, generó nuevos nuevos cargos, ¿no? Secretarías, subsecretarías, etcétera. Y, por ejemplo, el Issste y el Seguro Social ofrecen una cobertura amplia que está dividida en tipos de seguros. Entonces, este, cuando se afilian, hay una salida también que, falsa, que usan algunos ayuntamientos que afilian a sus trabajadores al Issste, pero solamente con una cotización que solo les da servicios médicos, no les da la posibilidad de obtener más adelante una pensión cuando lleguen a cumplir sus semanas de cotización. El Seguro Social igual da ese tipo de opciones, pero siempre con el pretexto de que es mucho, pero siempre va a ser mucho, si es que el gasto corriente se absorbe por el cabildo, los salarios de los regidores, síndico, alcalde, se llevan el grueso del dinero y así no alcanza para nada. Pero ya no hay pretexto y, conforme a la ley, se le puede exigir a los responsables de los entes que cumplan. O sea, podrían someterse a un proceso a los encargados de dar la seguridad social que no cumplan. Así es, pues vamos a ver, y aquí también llama la atención por qué, si es una obligación, ¿por qué no lo han hecho los gobiernos? ¿Qué pierden? ¿Qué ocurre? ¿Cuánto tienen que pagar? Bueno, las cifras son variables. El Seguro Social es caro, dependiendo del salario con que afilien a los trabajadores y el alcance de la seguridad de los seguros, pero siempre ha sido una obligación. No se ha dado porque se distrae ese dinero. Pero antes, la población de México era joven, estaba constituida por jóvenes que no requerían pensiones, jubilaciones, aparentemente, que más adelante, cuando envejezcan, ya veremos. Y ese ya veremos, incluyó también dar seguros, dar cobertura médica. Y te digo, se crearon esos trucos de, hacemos el consultorio de la presidencia y ahí les damos consulta y les damos la medicina y hacemos un convenio para rayos X y un convenio para esto. Pero en realidad era una evasión porque no querían gastar dinero en este concepto. Sin embargo, se debe de gastar. Siempre ha sido obligatorio. Bueno, pues eso nos recordó que aquí en Jojutla precisamente pusieron un consultorio, así como lo dices, con un convenio, con una empresa que a eso se dedica. Quién sabe qué pasó ahí, no prosperó y no cumplió creo que ni un año. En fin, pues vamos a ver qué pasa también con este otro aspecto de los gobiernos, que tienen que dar seguridad social a todos los trabajadores, incluso a los de confianza. Sí, a todos, a todos, no hay diferencia. Uy, bueno. O sea, los trabajadores de confianza lo son porque desempeñan cargos que requieren la confianza del patrón, que va desde, este, por ejemplo, en los ayuntamientos, secretarios, directores, con capacidad de decisión, hasta secretarias y choferes que estén prestando labores directamente, digamos, para el alcalde, para los jefes altos, ¿no? Pero, pero no quiere decir que sean menos, sino simplemente que son efectivamente de confianza, su labor es delicada. Muy bien, pues vamos a ver qué ocurre entonces en 2020 y pues ni hablar. Algo, algo más, compañero. Bueno, mira, aunque les arde y les duele y todo, pero no quieren reconocer los que le van a la América, que la América en realidad es un fenómeno mercadológico basado en, en un monopolio, el monopolio que tenían los dueños de Televisa sobre muchas cosas de la vida nacional, incluyendo los deportes más populares. Cuando el béisbol era el deporte más popular, estaba en manos de Alejo Peralta, grandes empresarios, pero el manejo que le dio Televisa al fútbol llegó a extremos. ¿Quién es el dueño del estadio Azteca? Pues Televisa. Televisa. ¿Quién, quién maneja la Federación Mexicana de Fútbol? Televisa. ¿Quién maneja la asociación de árbitros? Ahí sí no sé. Televisa. Televisa. Entonces, un árbitro que, por ejemplo, va en contra en un partido de los intereses, ante, ni siquiera en contra de los intereses de la América, sino que no se atreve a pitar a favor de la América, simplemente lo sacan del rol y ya no le dan partidos. Entonces, no quieren arriesgar esa actividad. No. Y, y, y pues se tienen que someter. Se es chamba. Y, y así los, los medios más, este, ahora ya no hay un monopolio. Ahora ya tienes opción de las redes sociales, las televisoras por cables, pero anteriormente, eh, solamente, solo se permitía hablar bien de la América y todos los demás o hablaban mal o los ignoraban. Y la América, en la actitud que te dije que vi hoy de que en el resumen nunca se habló de que había perdido, eh, es a las viejas escuelas sin, pensando como antes, que no había otra forma de enterarte, pero pues ahora las redes sociales, donde quieras sabes el resultado, pero si no lo fuera, pasaría como antes. ¿Cómo quedó la América? No, no, pues no sabemos. Y no sabemos cuándo fue un día, no me acuerdo de qué, hace muchos años en el estadio Azteca, que era patrocinado por Televisa, y que en la inauguración estallaron los globos de hidrógeno, ¿te acuerdas tú? Que se quemaron, este, las bastoneras y las que hacían acrobacias. Eso ha de haber sido hace como treinta, cuarenta años. No me acuerdo. No se supo, porque las cámaras de Televisa que transmitían el evento, enfocaron al aire, las tribunas de arriba, y nunca se vio, y ya fue hasta que una televisora, que en aquella época era muy marginal, que era este, Imevisión, el Canal 13, sacó algunas escenas a flor de tierra, donde se veía como las muchachas estaban quemadas por las grandes explosiones, pero fuera de eso no se sabía, y el América es un producto de todo eso, los, el hecho del torneo este, no, dos torneos, ¿verdad? Sí, torneos. El resto del mundo. Los torneos pro de. Tiene este, cuarenta fechas. Ah, los actuales, sí. Los actuales, y en México tiene dos torneos divididos, y luego cuando yo escucho una imparable racha de seis triunfos, Dios mío, seis triunfos no es una racha. No, pues no. Entonces, y una final con liguilla, esto y todo lo demás. Así es. Y el América es. La atractiva. Es la corona de esa manipulación. Pero bueno, ya aproveché este espacio, o sea, va a ser difícil traspasar esa puerta porque los americanistas. Están esperando allá afuera, compañero. Sí, pero bueno, pediré que manden para acá, a Cadena Sur, un lote completo de Vitacilina. Así es, pues gracias Oscar, que tengas un buen día. Igualmente.